Hora del contacto nacional, vamos a saludar en La Paz a Juan Carlos Morro, que ya está listo para su trabajo. Juan Carlos, buen día. Jorge Áñez ya está listo en la capital oriental. Jorge, ¿cómo te va? Muy buen día, bienvenido, ¿cómo te vas? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Mucho frío. Bastante frío. Hoy la temperatura, dicen que ha descendido hasta los 10 grados. Me parece que en el año no hubo una temperatura o una sensación térmica similar. Por eso es que la gente está muy abrigada y por la humedad que normalmente se tiene en Santa Cruz, esto se siente mucho más. Así que estamos congelados prácticamente los cruceños en esta zona de La Paz. ¿Cómo están? Es muy extraño verlo así, Jorge, tan abrigado, pero el frío se resiste a irse de Santa Cruz. Acá igual, con temperatura ya bajo cero, acostumbradísimos en esta época de invierno. La característica, lo hemos reiterado varias veces, son cielos despejados, mucho sol, pero sí bastante frío, especialmente en las mañanas y en las noches. Temperaturas bajo cero, especialmente en la ciudad del Alto. ¿Cómo está Cochabamba? Paola Subieta, muy buen día. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludamos a Jorge también en Santa Cruz. En Cochabamba el panorama no es distinto. Hay bajas temperaturas, hace mucho frío. Y la temperatura mínima que se ha registrado, la más baja en lo que va de estas últimas semanas, ha llegado a los cero grados centígrados. Dicen que julio va a ser peor que junio, así que, lo escucho, a mí nos estamos preparando. Bien, a tomar la previsión. Donde se están calentando nuevamente las temperaturas es en el panorama internacional. En la relación con el país vecino de Chile, el tema de estas tarifas portuarias ha sido un tema que ha sido recurrente en los últimos días y es más, está siendo analizado incluso una demanda que se está presentando nuevamente por parte de nuestro país ante la Aladi. Eso por un lado. Y por otro lado, ayer, aparentemente una respuesta ante toda esta situación y especialmente ante la demanda marítima que está en curso. Recordemos que ya en unas semanas Chile tiene que presentar una respuesta ante la Corte por el tema marítimo. Bueno, ayer sorprendía al gobierno chileno con un anuncio de una demanda de Chile contra Bolivia. El tema, las aguas del Silala, esto que también genera mucha polémica. Se han referido y las repercusiones no se han dejado esperar. Se han referido a este tema autoridades de gobierno. El ministro de Autonomía, Hugo Siles, ha asegurado que Bolivia tiene suficientes argumentos para la defensa. La demanda es pedir que la Corte se pronuncie que si es un río internacional, como creemos. El ex ministro del Gobierno y asesor del Ministerio de la Presidencia, Hugo Moldis, expresó que la demanda que pretende presentar Chile por las aguas del Silala son apresuradas. ¿Cómo ha sido la respuesta de Chile a la demanda boliviana ante la AIA sobre nuestra salida al Pacífico? Muy difícil esperar otra posición de Chile que no sea una estrategia de ir confundiendo a la opinión pública internacional y tratar de desviar los problemas que tiene en su país ante la población chilena. Así que era previsible. Y que solo afectará a ese país. Manejaremos esta demanda que hemos interpuesto nuestra Bolivia de manera sobria y profesional. Tampoco atinada y absolutamente antihistórica. Mientras que para el ministro de Autonomía, Bolivia tiene los argumentos históricos y jurídicos. Porque ellos perfectamente saben que la canalización y el uso de infraestructuras que han sido construidas a principios del siglo XX y que están respaldadas por contratos respectivos de su fructo, señalan claramente que la existencia de esas aguas están en nacimiento en territorio boliviano. Hoy por la tarde se anunció una conferencia de prensa por parte del canciller. Con este fue suspendido. Este es uno de los pocos temas, así como el tema marítimo, que une a oficialismo y oposición. Las voces también se han escuchado desde la oposición en el caso del líder de unidad nacional, Samuel Doria Medina, quien ha asegurado y ha calificado de ilógica la demanda a Chile. El gobierno de Bolivia ahora alega ser dueño de recursos hídricos que son compartidos. Las aguas del Silala fluyen naturalmente hacia el territorio por el efecto de una ley tan clara como es la ley de gravedad. Este anuncio realizado de forma oficial por la presidenta Bachelet fue cuestionado por el opositor Samuel Doria Medina. El Silala las aprovecha Chile y lo paradójico y lo curioso es que ahora nos demandan los chilenos. Está igual que la demanda esa que quieren hacer ciertos policías contra los discapacitados. Es así de absurdo. El jefe de unidad nacional pide a los bolivianos unirse para defender el territorio nacional. Claro que todos los bolivianos unidos tenemos que responder a esa demanda y estoy seguro que es tan absurda de que vamos a tener éxito. Bien, las repercusiones van a continuar y se espera un pronunciamiento, una posesión oficial a través de la Cancillería. Ayer se tenía programada una conferencia, sin embargo en las próximas horas se dará la misma. Información desde La Paz. Jorge, vamos contigo hasta Santa Cruz. Gracias Juan Carlos. Vamos a hablar del gobernador Costas porque tiene al menos 30 procesos en su contra, de los cuales 15 están activados. Por uno de ellos, por la compra de 40 camionetas en 2007 para atender una emergencia. Ayer estaba frente al juez. Se determinó fianza, arraigo y presentarse cada 20 días ante el Ministerio Público. El nombre del Estado Internacional de Bolivia, administrando justicia, va a imponer primero la presentación ante el Ministerio Público, cuantas veces sea llamado y cada 20 días a efecto del dictadero propio de la Constitución. El establecimiento de un arraigo al efecto de que esté sometido a la presentación de la legislación. A arraigo y fianza de 80 mil bolivianos se le impuso al gobernador Rubén Costas por los cargos de malversación de fondos e incumplimiento de deberes. La defensa inmediatamente presentó la apelación. Primero que nada, manifestarle mi tranquilidad, sobre todo mi tranquilidad de conciencia. Si por lo que estoy siendo juzgado, es por malversación de fondos que ha quedado demostrado aquí, que no se han malversado en ningún momento por incumplimiento de deberes. Y ustedes saben que el cumplimiento de deberes fue salir en 2006 y en 2007, ante el desastre nacional que el mismo gobierno decretó, y ante todas las posibilidades y las normas que nos dio el plan financier, las leyes, todo lo que significó para que podamos enfrentar. Y algo que el pueblo tuseño hasta ahora recuerda de ese 2006 y 2007, donde tuvimos 100.000 personas en las calles que atendimos. En otro tema, por la zona del Estadio Ramón Tahuicha Aguilera, en el Colegio Julio Gutiérrez, un bebé fue abandonado y encontrado por una mujer que lo trajo hasta oficinas de la Red 1 de Bolivia. En Notivision se mostró al menor la situación del menor y la población comenzó a enviar ayuda, ropa, alimentos, todo para este bebé. Finalmente la Defensoría del Menor se hizo cargo del bebé. Bueno, ese niño hubiese sido encontrado en un establecimiento educativo, entonces había aparentemente abandonado por la madre. En una de las noches más frías, se encuentran a un bebé recién nacido abandonado en las puertas de un colegio. Tras escuchar el llanto por el fuerte frío que azotaba el cuerpo del pequeño, una señora se acercó y recogió a la criatura, llevándola hasta las instalaciones de Red 1, lugar donde la Defensoría llegó para trasladar al bebé hasta un hogar, con la esperanza que aparezca la madre. Las personas que lo encontraron, pues, pusieron en conocimiento la Defensoría y posteriormente ya la trajeron acá. ¿Qué hacen el procedimiento? En primera instancia, ingresarle a un centro de protección. Como está establecido, ¿no? En primera instancia para esperar a que aparezca la mamá. Y en el lapso de 24 horas, si no aparece, pues, poner en conocimiento al tal juez pertinente. ¿Cómo va a ser para la alimentación? Justamente en el hogar les proporcionan eso, ¿no? Ellos le brindan los cuidados, la atención que necesitan en cuanto a la alimentación, a la revisión médica, si es que tiene algún problema. Vamos con la información hasta Cochabamba. Adelante usted, Paula. Gracias, Jorge. En Cochabamba tenemos que hablar de las personas con discapacidad. Porque después de que vieron lo que sucedió en la sede de gobierno, han vuelto a nuestro departamento a movilizarse. Esta vez llegaron hasta la zona del viaducto, en la avenida Blanco Galindo. Allí no solamente asumieron medidas de presión como bloqueos y utilizar algunas pancartas, sino que una de estas personas decidió enterrarse viva. Ahora las personas con discapacidad que llevan adelante una vigilia decidieron tomar su medida de presión nuevamente en la avenida Blanco Galindo, justo debajo del viaducto. Aquí vamos a hacer la vigilia porque tenemos un compañero que está enterrado aquí en el cajón en vivo, ¿no? Otra persona está enterrada en un ataúd ahí viva. Y es que considera que ya no hay otra medida de presión que pueda tomar para que sean escuchados. Está decidida enterrarse hasta las últimas consecuencias. Adelantaron que seguirán con sus medidas de presión y además manifestaron que pedirán un referéndum a través de firmas que colectarán en la plaza principal. Quieren que la población decida si se les da o no un bono. Hay un libro para pedir un referéndum para que nos den la renta digna de 500 millones. Han anunciado que van a radicalizar sus medidas de presión con el pasar del tiempo porque no reciben una respuesta de parte del gobierno. Vamos a otro tema. Hablamos de inseguridad porque una vez más una mujer librecambista fue víctima de atracadores. Los sujetos acercaron el vehículo hasta el puesto donde estaba la mujer. La llamaron, intentaron hacer una transacción y la subieron a la fuerza al motorizado. La llevaron por lo menos cuatro cuadras en las que insistieron para quitarle su bolsa. Le robaron 30 mil bolivianos y la botaron del vehículo unas cuadras más allá. Librecambista fue secuestrada y víctima del robo de 30 mil bolivianos. Todo sucedió en horas de la tarde en la avenida Villazón, en una de las puertas del jardín botánico donde se encontraba la librecambista de 49 años. Han preguntado, dice, sobre una venta de tarjetas de carga de teléfono de 100 bolivianos y muy rápidamente lo introdujeron al vehículo y se fueron con ella más o menos unas cuatro cuadras. En el trayecto le arrebataron su cartera que contenía aproximadamente 30 mil bolivianos. Una vez que estas cuatro personas, entre ellas una mujer, lograron subir a la fuerza la librecambista, huyeron intentando asfixiarla con un cable para luego abandonarla. Le han querido ahorcar, tiene un surco equimótico, como lesión en todo lo que es el cuello. Por este motivo, ella presumiblemente ha perdido la conciencia al interior del motorizado. Al momento la policía está movilizada, activaron el plan Z en la búsqueda de los autores de este zobo. Tenemos las iniciales de la placa, 29 es lo único que ha podido ver el esposo de la señora. Entonces la policía con estos datos y hay algunas imágenes justamente en el surtidor, estamos trabajando. Bueno, la mujer fue llevada de inmediato a un hospital, recibió atención médica, no tiene heridas muy graves, pero por supuesto que ha comenzado las investigaciones por parte de la policía para dar con estos tres sujetos, tres varones y una mujer, es lo que ha señalado la víctima. Es la información más destacada que compartimos desde Cochabamba, Juan Carlos, Jorge. Bien, Paola, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Lo propio, Jorge, hasta una próxima oportunidad. Que les vaya bien, un abrazo.